Notivisión Tarija, estos son nuestros titulares. Persona falleció luego de ser atropellada. Al promediar las 9 de la noche de ayer en la comunidad de El Bortillo, vecinos encuentran un cadáver sobre la casetera. La policía continúa con las investigaciones. Plan Municipal de Control de Drogas. El gobierno municipal esta mañana realizó el lanzamiento del Plan Municipal de Control del Consumo de Alcohol y Otras Drogas, que busca disminuir la ingesta de estas sustancias en las diversas edades de los ciudadanos. Denuncia de violaciones todos los días. Los casos de violaciones son alarmantes. Por día se denuncia un nuevo hecho. Uno de los casos se registró en Yacuiba. La víctima sería una niña de 13 años. Pantallas LED para la ciudad. La Dirección Municipal de Alumbrado Público afirmó que las pantallas LED que se adjudicaron ampliarán la iluminación en avenidas y barrios alejados con un ahorro de energía hasta en un 40%. Que alguien me explique. Desde el punto de vista de especialistas abordamos la forma de pensar de los adolescentes frente a los sentimientos que experimentan por otra persona y el rol que deben cumplir los padres de familia en este tema. Notivisión Tarija. Detrás de las noticias. Delante de los demás. Delante de los demás. Delante de los demás. Gracias por ver el video.